Buen día. Hoy, otra cápsula para personal de salud. La osteoartritis es la forma más común de artritis, afectando aproximadamente 302 millones de personas a nivel mundial. Esta afecta de forma más frecuente rodillas, caderas y manos, y es la principal causa de discapacidad en adultos. Afecta toda la articulación, incluyendo cartílago, hueso y tejidos circundantes, dando dolor, rigidez y limitación a la función articular normal. Debido a su baja mortalidad, puede significar una gran carga para el paciente y para el sistema de salud. A continuación, resumimos las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología para el manejo de osteoartritis de mano, rodilla y cadera. Primero, debe haber un manejo comprensivo de la osteoartritis. Todo paciente debe tener un plan de manejo individualizado, que puede incluir intervenciones de educación, comportamentales, psicosociales y físicas, a la vez que se pueden administrar medicamentos tópicos, orales e intraarticulares. Se asume que debe haber aplicación apropiada de terapia física, psicosocial y o farmacológica por el profesional adecuado. Las decisiones de tratamiento deben tener en cuenta las preferencias de cada paciente, teniendo en cuenta su estado médico. Cada paciente debe ser evaluado para posibles contraindicaciones de cada intervención. Además, la disponibilidad y acceso a las diferentes opciones terapéuticas debe ser tenido en cuenta al momento de proponer alguna intervención. Siempre se debe preferir intervenciones que tengan la menor exposición sistémica o toxicidad. Se debe tener en cuenta el impacto que puede tener el dolor crónico en cuanto a alteración de ánimo, alteración de sueño, sensibilización central al dolor y alteración de mecanismos de adaptación. Por lo tanto, se asume que el paciente añadirá recomendaciones de intervención física, psicosocial y de bienestar a su manejo. Las intervenciones físicas, psicosociales y de bienestar mental y corporal tienen una baja calidad de evidencia, pero se recomiendan sobre todo con supervisión de fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales. Se recomienda de forma vehemente ejercicio para pacientes con compromiso de rodilla, cadera o mano. No hay suficiente evidencia para recomendar un régimen por encima de otro. En general, la mayoría de los pacientes pueden y deben participar en alguna forma de actividad física que se adapte a sus preferencias y a sus posibilidades de acceso. No hay un nivel de dolor definido que limite la participación de actividad física y se debe utilizar el sentido común en cuanto a la decisión compartida sobre cuándo y qué programa de ejercicio iniciar. En general, los programas supervisados o con clases son más efectivos que los realizados en casa. Estos programas de ejercicio se vuelven más efectivos cuando se combinan con estrategias de autocuidado y de pérdida de peso. Se recomienda una disminución de peso en aquellos pacientes con sobrepeso u obesidad. Una pérdida de al menos un 5% o más se asocia a mejoría clínica y mecánica. Los beneficios aumentan de forma progresiva incluso cuando se logran pérdidas de más del 20% del peso corporal. Este impacto se amplifica si se asocia a un programa de ejercicio. Los programas de automanejo y eficacia, que son programas multidisciplinarios que combinan sesiones de educación con sesiones de desarrollo de habilidades como solución de problemas, establecimiento de objetivos y pensamiento positivo, están recomendados. El Tai Chi se recomienda en pacientes con compromiso de rodilla o cadera y el yoga tiene una recomendación condicional para la osteoartritis de rodilla. La terapia cognitiva conductual puede mejorar la calidad de vida, el ánimo negativo, la fatiga, la capacidad funcional y la discapacidad. Se puede utilizar bastón en personas con osteoartritis de rodilla y o cadera, en quienes una o más articulaciones causen suficiente impacto sobre la deambulación, la estabilidad o que tengan un dolor que obligue a utilizar un sistema de asistencia. Lo mismo se aplica para las rodilleras o los braces patelofemorales. Se recomienda de forma condicional el kinesiotaping de rodilla o de la primera articulación carpometacarpiana, pero con una calidad de evidencia limitada. Las ortesis de mano son altamente recomendadas en osteoartritis de la primera articulación carpometacarpiana. Se recomiendan de forma condicional en otras articulaciones de la mano. Por el momento no se puede recomendar modificaciones al calzado. Aunque es obvio que se debe tener un calzado adecuado, aún no hay estudios que definan cuál es la mejor intervención en cuanto a este. Se recomienda de forma condicional en contra de cuñas mediales o laterales en plantillas para pacientes con osteoartritis de cadera o rodillas. Y se recomienda de forma condicional la acupuntura para osteoartritis de rodillas, caderas y o manos. Aunque hay una gran dificultad para evaluar la evidencia de esta intervención, se recalca que la diferencia de la magnitud del impacto entre acupuntura y placebo es similar a la que tiene la acetaminofén con el placebo. En cuanto a intervenciones térmicas como calor o frío local, son recomendadas de forma condicional por la calidad de la evidencia. La parafina para aplicación de calor terapéutico en osteoartritis de mano se recomienda de forma condicional. Las técnicas de ablación por radiofrecuencia en osteoartritis de rodilla se recomiendan de forma condicional, ya que falta tener más y mejor evidencia. No recomiendan la terapia de masaje terapéutico. No recomiendan las terapias manuales como drenaje linfático, tracción manual, masaje con movilización o manipulación, por encima del ejercicio. No se recomienda la iontoforesis ni la terapia de vibración pulsada. Los tens en rodilla no parecen tener beneficio, por lo que no lo recomiendan. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, los estudios alatorizados en esta patología pueden tener dificultades como generalización de hallazgos, sesgo de publicación y diferencias estadísticamente significativas que pueden representar beneficios muy pequeños que no sean clínicamente significativos. Los ainetópicos se recomiendan para osteoartritis de rodilla y mano. En cadera la profundidad hace que su beneficio sea poco probable. La capsaicina tópica tiene una recomendación condicional a favor de osteoartritis de rodilla y en contra para la osteoartritis de mano, debido a sus posibles efectos adversos. Los ainetorales se recomiendan para rodilla, cadera y mano. Se debe tener en cuenta las comorbilidades, vigilancia de complicaciones y el uso por el menor tiempo posible en la menor dosis. Las infiltraciones de glucocorticoides se recomiendan en rodilla y cadera y recomiendan de forma condicional en la mano. Se debe tener en cuenta que su efecto es corto y que aún queda por dilucidar los reportes de adelgazamiento de cartílaco. En caso de infiltración de cadera, esta debe ser guiada por ecografía. En rodilla y mano puede ayudar para su aplicación precisa. Se consideran los glucocorticoides por encima del ácido hialurónico. Se recomienda de forma condicional el acetaminofén en osteoartritis de rodilla, cadera y o mano. Como monoterapia probablemente es inefectivo y el efecto por encima del placebo es poco. De hecho, el grupo que lo evaluó considera que la evidencia en general sugiere que es inefectivo, pero debido a la limitación terapéutica que existe en esta patología, puede ser una opción por periodos cortos, sobre todo si hay contraindicación para aines. Requiere una monitorización regular de patotoxicidad y no se debe exceder una dosis diaria total de 3 gramos. Se recomienda de forma condicional la duloxetina para la osteoartritis de rodilla, cadera y mano. Aunque tiene mayor evidencia en rodilla, esta puede ser usada en monoterapia o en combinación con aine. El tramadol se recomienda de forma condicional para rodilla, cadera y o mano, aunque tiene efectos modestos. Debe ser considerado solo si las otras intervenciones son inefectivas o hay contraindicación para las mismas. Los otros tipos de opioides no deben ser utilizados, tienen una recomendación en contra y su uso solamente se debe considerar en situaciones especiales cuando se han agotado otras opciones. No se recomienda la colchicina por la baja calidad de la evidencia y no recomiendan aceite de pescado, vitamina D, bifosfonatos o glucosamina. Consideran que puede haber unos grandes sesgos de publicación en la literatura que tiene la glucosamina. La variabilidad de su presentación y los datos que consideraron tenían el menor riesgo de sesgo eran los que menos efectos positivos demostraban. Se debe vigilar la glucosa en caso de llegarse a utilizar. No recomiendan uso de condritin sulfato en osteoartritis de rodilla y cadera. Consideran un solo estudio que podría apoyar su efecto analgésico como monoterapia en osteoartritis de mano. No se recomienda la hidroxicloroquina ni el metotrexate. En cuanto al ácido hialurónico, no lo recomiendan, debido a que consideran que los estudios que lo apoyan pueden tener un importante sesgo de publicación y la mayoría de los metanálisis no han tenido esto en cuenta. En el único metanálisis que se limitó a aquellas publicaciones con bajo riesgo de sesgo, el efecto del ácido hialurónico intraarticular era similar al de la solución salina. Consideran que cuando se han agotado otras opciones, se puede tomar decisiones compartidas con el paciente sobre el uso de esta posibilidad en rodilla, teniendo en cuenta la baja calidad de la evidencia de beneficios. Esta recomendación en contra no pretende influir las decisiones de cada asegurador para cubrir el tratamiento. No recomiendan toxina botulínica, proloterapia, plasma rico en plaquetas, células madre, inhibidores del TNF o inhibidores de interleuquina 1. Los autores consideran que tuvieran en cuenta la mejor evidencia, poniendo a consideración beneficio, seguridad y tolerabilidad. Aún así, muchos pacientes pueden tener control inadecuado y en estos casos se debe buscar las mejores opciones que ofrezcan la menor posibilidad de daño a pesar de las controversias que puedan haber alrededor. Hasta el momento no se cuentan con modificadores de enfermedad en osteoartritis y por el momento lo ideal es enfatizar estrategias de prevención, como manejo de peso y prevención de lesiones. Se espera en el futuro se pueda acceder a terapias más efectivas si se obtiene un mayor apoyo para investigación en muchas de las controversias que rodean el tratamiento. Por el momento, un enfoque comprensivo, multimodal, en el contexto de decisiones compartidas, es el mejor método para poder escoger el tratamiento más seguro y efectivo en cada caso. Cabe anotar la diferencia que encontramos entre guías europeas y norteamericanas. En estas últimas, los fitoterapéuticos tienen un papel muy limitado, incluso inexistente, y no mencionados durante el ejercicio de desarrollo, que sí tienen en cuenta algunas de las guías europeas. Además, la proposición de esteroides intraarticulares como primera opción por encima de ácido hialurónico es opuesta a lo que se propone en algunas europeas. Solo el tiempo y la evidencia demostrará cuál de las dos estrategias es la más efectiva para cada paciente. Aún así, hay cosas en común, el manejo holístico con actividad física, sentido común, disminución de peso, educación y rehabilitación, la baja efectividad de la acetaminofén y el lugar del ozaine como rescates cortos con el uso de opioides en situaciones muy puntuales e, idealmente, evitándose siempre que sea posible. Falta mucho para estudiar en osteoartritis y este es uno de los temas que por frecuencia cada vez tendrá una mayor relevancia, tanto para países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, por su alta carga de morbilidad y gasto en salud que representa. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.